Es Cejudo, el futbolista que está tendido sobre el rectángulo de juego. Ni uno ni otro equipo paran el partido. Sirve el Villarreal ese balón en el vértice para que lo acomode con el pecho. Samu Castillejo aguanta, parte izquierda del ataque. El cambio de ritmo mete el balón dentro del área. Rasito por bajo, lo aleja Pechela, sigue Cejudo. Pide ahora, bueno, ayuda al árbitro que... Ahora sí, pide que entren las asistencias del Betis. El partido momentáneamente parado. Recuerden que el Betis ya ha hecho los tres cambios, con la presencia de Jorge Molina, de Molinero y de Portillo. Entendemos que va a tener que prolongar más allá de los tres minutos el colegiado, por esta interrupción larga que está sucediendo ya en el tiempo de prolongación. Bueno, algunos seguidores del Villarreal que empiezan a desfilar. Tienen que retirar en litera a Álvaro Cejudo, con gestos claros, ostensibles de dolor.